Buenas tardes, estamos en otro rescate empresarial en hacer publicidad y hoy estamos desde una empresa muy interesante, se llama Todos Sistemas, con una entrevista que yo sé que les va a servir muchísimo. Ustedes señores empresarios se han preguntado alguna vez si el lavado de activos les puede llegar a sus empresas, ¿saben qué es lavado de activos? Para eso estamos hoy con el ingeniero Víctor Alonso Jiménez, hola Víctor, gracias por estar con nosotros en Rescate Empresarial, cuéntanos un poquito de este tema, sinceramente yo creo que el lavado de activos lo debe tener en cuenta los bancos, las grandes empresas y que las empresas pequeñas no tienen absolutamente nada que ver ahí, ¿eso es verdad? Pues no, o sea, ahí es donde está el, digamos que uno de los problemas que tiene la, digamos, el control del lavado de activos y financiación del terrorismo, recordemos que no solamente es lavado, sino también es la financiación del terrorismo y otros tipos de delitos conexos o diferentes pero que igualmente llevan a que se lave dinero en el mercado financiero y eso que acabas de decir es una de las creencias que nos tiene o que digamos que a nivel general ayuda a los lavadores a mimetizar el dinero, digamos, conseguido ilícitamente. O sea que una empresa pequeña, perdón que te interrumpa, una empresa pequeña puede estar... Claro, o sea, pueden estar contaminados de dinero no lícito, cualquier empresa, por grande o pequeña que sea, debe tener en cuenta y ser conscientes los gerentes, los dueños, los propietarios de que pueden ser un objeto de lavado y no solamente, pues listo, que sea un objeto de lavado y que nunca se den cuenta, perfecto, pero el día en que los entes de control detecten el tema, pues se acaba la empresa, se puede acabar la empresa. ¿Cómo puede ser, cómo puede llegar a una empresa un lavado de dinero? Hablemos de una empresa... Sí, hablemos de un salón de belleza, para empezar desde algo pequeño a el señor que todos los días, todos los sábados va y paga con dinero en efectivo, como no hay recibos, no hay absolutamente nada, pagan efectivo y ese dinero es un producto del narcotráfico. Pero yo como propietaria del salón de belleza, ¿cuál es mi problema? ¿En qué estoy pecando? Pues estás pecando en que está recibiendo dinero producto de un ilícito. Entonces, ¿qué puede hacer una empresa pequeña? Ahí, digamos que hay una opción y obviamente yo no quiero, digamos, vender nuestros productos, pero hay una lista que se llama la lista Clinton, la han llamado así, del Departamento del Cédulo de los Estados Unidos, que se puede consultar en línea, para efectos de verificar si una persona, por el nombre o por la cédula, puede estar relacionada con la actividad. Entonces, eso es un ejercicio que no toma más de un minuto, o dos minutos, que la persona diga, ya Víctor Jiménez va todos los sábados al salón de belleza de María, pues María debería verificar si Víctor Jiménez, la práctica que me trae si es visita o no. ¿Muy caro? No. ¿Muy caro la lista tener ese acceso a la lista? No, 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 es manual, se puede hacer manual, vía web, directamente en la UFAP. Hay productos especializados como el nuestro, que ya, digamos, lo hace de manera automática y esto, pero sin tener el sistema nuestro, la gente puede acceder a la UFAP, a la lista de la UFAP, y verificar cualquier persona a ver si está donde está. Ese es un ejemplo sencillo que se me ocurre en este momento de una empresa pequeña. Pero, te pregunto, ¿qué le puede pasar a la empresa, qué le puede pasar a mi salón de belleza marca Bellalus? Sí. Si yo no tengo en cuenta de eso, si yo jamás reviso, si mis clientes me traen dinero ilícito, ¿qué puede pasar? Digamos que, supongamos que no se acabe el negocio, porque no creo que llegue a este año, pero mira el tema del riesgo reputacional. Entonces dicen, el señor, sale la prensa, el señor Víctor Jiménez, quien se hacía sus arreglos personales en el salón de belleza Bellalus, lavador de dinero. Ok. ¿Cómo queda tu salón de belleza? Pues queda en el predicho. Es decir, ese riesgo de contagio, también se llama así, y ese riesgo, digamos, reputacional, pues puede acabar una empresa. En el caso de tu salón de belleza, pues digamos que… Y ahí, vamos a pensar que la empresa es un poco más grande que… Una constructora. Una constructora, por ejemplo. ¿Puede haber algún riesgo en que los entes gubernamentales le pongan alguna multa o va hacia algo así? Supongamos que sea una constructora no tan grande como la que… Es decir, no venda más de 98 mil millones de pesos al año, que es… Ahora te explico por qué pongo ese límite. Ok. Supongamos que no sea tan grande como ella. Pero quiere iniciar un proceso, un proyecto de construcción en cualquier ciudad del país y necesita dinero. Normalmente esos proyectos son financiados por personas naturales o jurídicas sin tener muchos nexos con la constructora. O sea, ponen en capital, la constructora hace el proyecto y después debe haber dinero. Si uno de esos, digamos, aportantes estuviera en una lista de estas… La lista de sancionados y la más común era la lista Clinton. Pues… Y es detectado por las autoridades reguladoras. Pues… Se bloquea el proyecto. Suponte que ya recibo plata de los compradores de los predios. Se le complica la vida y se pasa la empresa. ¿Y hay multas? ¿Hay multas? No solamente multas. Es casi que cierre la empresa. Y es uno de esos casos. Mucho. Un caso de esos sucedió aquí en Colombia con un gran constructor que recibió dinero de alguien de Villavicencio y este señor resultó estar en la lista Clinton. No verificaron. Y el proyecto quedó, pues, cancelado. Perdieron la inversión. Y además, el nombre de este personaje estuvo rondando bastantes días en los medios publicitarios, acabando de paso con la reputación del señor. Si es un señor… ¿Complicado? Sí, es complicado. El tema es complicado. Y de pronto no hemos tomado la conciencia, a nivel personal y a nivel sociedad, de las incidencias del tema de los activos. Yo creo que eso es lo más importante, que las empresas o no saben. Yo creo que es más que no saben. Sí. Y no le ponen mucha atención al tema porque, como en todo, creemos que todo eso pasa en la constructora del vecino, en el negocio del vecino, en la empresa del vecino, pero que nunca nos va a tocar. Claro. Pero yo pienso que, de acuerdo a lo que tú dices, cualquier empresa que tenga relación con clientes, con cualquier tipo de clientes, puede estar… ¿Cómo se dice? ¿Propensa? Claro. Propensa a que… Expuesta a… Expuesta. A que sea objeto lavado. Es lo que se llaman las contrapartes, o sea, proveedores, socios incluso, empleados, clientes, por supuesto. Cualquier persona relacionada, que tenga contacto, que tenga inversión, que tenga intereses con la compañía, debe ser verificada. No obstante que la ley me obligue. ¿Por qué te ponían el tope de los 98 mil millones? Porque hace un año, en marzo del 2014, un año largo ya, la super sociedad sacó un decreto en donde obliga a que estas empresas grandes, que venden más de 98 mil millones al año, más o menos, tienen que tener un sistema de control de prevención de las actividades y financiación del terrorismo, por ley. Lo que sucede es que, como todo, pues, casi todo en nuestro país, no se aplica. No se aplica. Entonces, las grandes empresas sí hacen sus reuniones, hablan del tema, pero si uno va a ver, todavía no han solucionado, no han implementado el sistema de control de las actividades y prevención del terrorismo. excepto algunas muy juiciosas, digamos que las de modelo en Colombia, que sí ya lo tienen implementado y cumplen con la norma. Pero, más que todo, lo hacen por buen gobierno. No lo hacen tanto porque hay una norma, una ley, sino porque son conscientes del tema y por buen gobierno lo implantan, lo implementan. Ok. Así como para cerrar y para que les quede un consejo a nuestros empresarios, ¿cuáles serían como los tres tips principales que deberían tener en cuenta? Pues, digamos que es uno de los principales conocimientos de su cliente. Ok. ¿Conocimiento del cliente? Claro. ¿Con la lista Clinton, por ejemplo? O con visita física, con... Me traen papeles que son, que tienen alguna sede en alguna parte. Oiga, verifiquemos esa información, solamente por teléfono y físicamente a ver si es una una empresa de fachada o una empresa de papel que nos pueda perjudicar. Lo otro es, una vez que se verifique si esa persona dice ser quien es o es quien dice ser, pues lo otro es estar permanentemente también monitoreándolo porque no sabe uno en el camino si este personaje o esta empresa se nos tuerza y... Ok. ¿Y cambie? cambie y digamos que se haga influenciar porque normalmente los lavadores de dinero son personas muy hábiles que cogen una cuartelita para que estén medio mal parada y ofrecen dinero y pues la gente por salvar sus empresas a veces se prestan a estas actividades. Y lo otro es estar muy informados de los casos permanentemente que se han publicado en prensa sobre estos temas, o sea, es permanente entre temas, o sea, yo sé que los datos que saca la superfinanciera permanentemente o diciendo que el nivel de lavado en Colombia es tres puntos del PIB, puede ser mucho más. Y uno ve negocios en la calle en donde compran y compran propiedades y uno dice, oye, este negocio será tan... cierto, tanta belleza. Es estar atento al entorno, a las noticias para efectos de estar previendo y pues cuidar nuestro negocio que es pues el proyecto de vida de cada quien, ¿no? Tienes toda la razón, empresarios, a poner atención, a estar muy pendientes en el tema del lavado de activos porque en cualquier momento como lo que pasa normalmente nos puede tocar con los consejos que nos da el ingeniero y si no pidiendo asesoría de empresas como la que tenemos aquí, todos sistemas que son especialistas en el tema de control y prevención del lavado de activos en las empresas. Muchísimas gracias ingeniero Víctor José Jiménez por estar con nosotros hoy. Nosotros nos vemos el próximo martes en otro rescate empresarial. Hasta el martes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. 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 Hasta luego.